Una patada. Una patada, Raúl. O él le dio una patada al balde, así como la policía. No sabés cómo entendía. ¿Entendía? Sí. No, esta es una pavada que digo, una pavada que digo, porque lo que vas a ver es un elefanta que le hace un correctivo al hijo. Atención marido. Al arco, lo tira. Que puede ser útil cuando está demasiado cargosa tu mujer. Lo que vas a ver ahora, que va a que lo hace. El canal, ¿quién no lo prestó esto? ¿Qué canal? América. América, gracias a América. Un elefanta que el elefantito estaba portando mal y le aplicó un correctivo. ¿A ver? Yo sé los 20 años. Dale. ¿Se acuerdan de la canción del elefante Trumpita? Sí. Cuando la mamá le decía, portate bien. En el cariño Infantes. Bueno, aquí lo tenemos en vivo. ¿Le hizo chachás en la colita? Y lo reta, lo reta. Ahí lo tiene, mira. Lo reta y mal, ¿eh? Ay, no, pobrecito. El elefantito pequeño se encontraba jugando, en realidad molestando, según declaraciones de la mamá, entre otros elefantes. De pronto se resbaló entre el barro y su mami sin querer le dio una patada que lo tiró al otro lado. Pero parece ser porque se estaba portando mal. El elefantito, tras tres vueltas, tras la patada, no, no imitarlo en sus casas, mamás elefantas, claro. Cuando se repuso, el elefante se levantó como si nada, la mamá elefanta lo vino a buscar, ahí va, como diciendo, bueno, te vas a portar bien, trompita. Y siguieron su camino, como siempre, en manada, todos juntos, los elefantes. ¡Pero qué bueno está! ¡Opa, Carmel! ¡Ay! Bueno, voy a aclarar porque alguno va a pensar que estoy a favor de los castigos corporales. No, che. Como los, yo no creo en la psicología porque no soy supersticioso, ¿no? Pero me contaron dos psicólogos que van por la calle, una vereda o en otra, y uno dice, chau, Juan. Y yo dice, ¿qué me habrá querido decir? Ah, le dijo chau, nada más. Pero le quiero decir, un pequeño correctivo. Me amó. No le hizo nada, se levantó el elefantito. Es la ley de la escena. Pero con la mano en el corazón, mamá. A esos chicos, comprame, 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 no, 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 no. ¿Has visto chicos con pretales en el supermercado? ¿Chicos con pretales? Sí. Sería hora que lo vayan usando. No, acá también. Sería hora que lo vayan usando las mujeres, ¿eh? Las mujeres, las esposas de sus mujeres. Bueno, vamos, un cortecito. Chiquito, ¿eh? El portal a la mascota, no te lo pierdas.